Del 1 al 31 de mayo, 11.500 servidores públicos de Michoacán están obligados a presentar su declaración patrimonial y de intereses correspondientes a 2018, o de lo contrario, podrían ser sancionados. Los sujetos obligados, que van desde jefes de departamento hasta de gobernador del estado y todos aquellos que manejen recursos públicos, deberán de informar a la autoridad si hubo cambios en sus ingresos y bienes muebles e inmuebles, puntualizó el contralor del estado Francisco Huergo Maurín. Tienen que hacer su declaración con los ingresos que obtuvieron, aunque sus bienes muebles o inmuebles no hayan cambiado. Pueden tener el mismo coche, la misma casa, pero sí recibieron ingresos y sus cuentas bancarias deben de reflejarlo, con saldos a favor, con saldos en contra en las tarjetas de crédito, pero esa información tiene que declararse para poder dar un seguimiento a lo que es la evolución patrimonial, que es parte de las modificaciones que se hicieron en la ley del 2017 en julio, donde este año ya nosotros vamos a iniciar con el análisis de la declaración patrimonial, la evolución del patrimonio del servidor público y ver si hay correspondencia de los ingresos contra la capitalización o adquisiciones que haya hecho el servidor público. Agregó que si son servidores públicos que perciben más de 400 mil pesos al año o más de un patrón, deberán de agregar a la declaración patrimonial el formato de entrega al servicio de administración tributaria que concluyó el 30 de abril. Al interior de la declaración patrimonial se encuentra también la de no conflicto de interés, con lo que se culminaría la llamada 3 de 3, principalmente si se tiene una empresa o se es socio de algún despacho. Normalmente las cuentas, subo mis tarjetas de crédito o solamente mis ingresos, hay que subir todas, las tarjetas de nómina con los saldos el día 31 de diciembre, las tarjetas de crédito que uno tenga con saldo el 31 de diciembre, porque también son egresos del año pasado, la declaración se presenta del 1 al 31 de mayo, pero el periodo de declaración es del 1 de enero al 31 de diciembre y tienes que tener tus estados de cuenta a la mano, de tarjetas de crédito, cuentas bancarias, fideicomisos, cualquier información que dispongas concorta el 31 de diciembre. Si compras un coche, la factura, para poder tener el tipo de vehículo, la factura, la fecha de compra, si compraste un terreno, una casa igual, la escritura, etc. Y además agregarle a la declaración. Con imágenes de Alejandro Hernández e información de Óscar Celaya, Agencia Cuadratin. Grupo de Oro, presentó. Agencia Cuadratin.